Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de Hoy En aquel tiempo, Jesús toma consigo a Pedro, a Santiago, a su hermano Juan y los lleva aparte, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús, Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, haré aquí tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y de la nube salía una voz que decía, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escuchadle. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de miedo. Mas Jesús, acercándose a ellos, los tocó y dijo, Levantaos, no tengáis miedo. Ellos alzaron sus ojos y ya no vieron a nadie más que a Jesús solo. Y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó, No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor Hoy, el Evangelio nos habla de la transfiguración de Jesucristo en el monte Tabor. Jesús, después de la confesión de Pedro, empezó a mostrar la necesidad de que el Hijo del Hombre fuera condenado a muerte. Y anuncia también su resurrección al tercer día. Debemos situar el episodio de la transfiguración de Jesús. San Anastasio Sinaíta escribe que Él se había revestido con nuestra miserable túnica de piel. Hoy se ha puesto el vestido divino y la luz le ha envuelto como un manto. El mensaje que Jesús transfigurado nos trae son las palabras del Padre. Este es mi Hijo amado. Escucharle. Escuchar significa ser su voluntad. Contemplar su persona. Imitarlo. Poner en práctica sus consejos. Tomar nuestra cruz. Y seguirlo. Con el fin de evitar equívocos y malas interpretaciones, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado entre los muertos. Los tres apóstoles contemplan a Jesús transfigurado, signo de su divinidad, pero el Salvador no quiere que lo difundan hasta después de su resurrección. Entonces se podrá comprender el alcance de este episodio. Cristo nos habla en el Evangelio y en nuestra oración podemos repetir entonces las palabras de Pedro. Maestro, que bien estamos aquí, sobre todo después de ir al comulgar. El prefacio de la misa de hoy nos ofrece un bello resumen de la transfiguración de Jesús. Dice así, Porque Cristo, Señor, habiendo anunciado su muerte a los discípulos, reveló su gloria en la montaña sagrada y, teniendo también la ley y los profetas como testigos, les hizo comprender que la pasión es necesaria para llegar a la gloria de la resurrección. Una lección que los cristianos no debemos olvidar nunca. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos.